Muy buenas a todos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a dejar una receta muy sencilla con muy poquitos ingredientes y de algo que podría ser como un aperitivo o un snack bastante bastante rico ha sido bueno, muy particular pero es también una comida muy tradicional en los pueblos originarios así que bueno, acompárenme y disfruten de este platito Bueno, se trata ni más ni menos que de piñones de araucaria salteados en este caso tenemos ya los piñones seleccionados por aquí tenemos los que ya descartamos que estaban feos, algunos estaban brotados así bueno, estos son los que vamos a utilizar tenemos agua hirviendo vamos a colocar los piñones aquí vamos a esperar entre una hora y media o dos que se ablanden y luego les retiraremos la cáscara bueno, colocamos los piñones y solo resta esperar entre una hora y media o dos para retirarlos bueno, elegimos los condimentos de nuestra preferencia en nuestro caso vamos a poner un poco de perejil picado, ajo y un poquito de pimienta molida bueno, pasó una hora y media aproximadamente ya desde que los pusimos en la olla a hervir y ya se encuentran blanditos, sí, consistentes pero blanditos así que los vamos a retirar y vamos a pelarlos para dejar la semilla al descubierto esto es lo que luego saltearemos en la sartén con los condimentos que elijamos bueno, ya los hemos pelado y ahora solo resta colocar en la olla o sartén con los condimentos y un poquito de aceite como para dorarlos y darles el sabor que querramos bueno, listos los condimentos colocamos los piñones y vamos volviendo para que se doren y bajan tomando el sabor que resta el diablo bueno, y así han quedado espero que les haya gustado la receta y nosotros vamos a disfrutarlos y bueno, nos vemos en un próximo video